Ahora vamos a conversar con el doctor César Munayco del Centro de Epidemiología del Ministerio de Salud. ¿Qué tal, doctor Munayco? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿qué evaluaciones se están desarrollando para finalmente medir el impacto que se ha suscitado como consecuencia de las inundaciones y de las lluvias en diversas zonas del país? ¿Y cómo afecta esto a la población? Sí, así es. Bueno, como Ministerio de Salud estamos saliendo a las diferentes zonas donde se está presentando la emergencia por las intensas lluvias. Justo acabo yo de llegar a San Juan de Lurigancho y hemos ido a evaluar algunos establecimientos de salud, principalmente para poder garantizar la atención de las personas. Es importante, además, garantizar también la seguridad del personal de salud. Digamos que se puede, de alguna manera, afirmar que la atención, pese a la situación que se vive en algunos sectores, si estamos hablando de Lima y San Juan de Lurigancho en particular, no se va a interrumpir. Así es, así es. Todos los establecimientos de salud, si bien es cierto, hay algunos que están afectados en cierta medida, están operativos atendiendo a la población, así como también realizando las actividades de salud pública. Por ejemplo, en San Juan de Lurigancho hemos detectado algunos casos de dengue y ya se están las intervenciones correspondientes. Eso es, digamos, en el caso de Lima. Y en las regiones, ¿qué es lo que se ha podido evaluar? ¿Qué se ha encontrado? ¿Qué información se ha recabado? Así es, en las regiones, principalmente en la costa, en la parte norte del país, básicamente hemos tenido un impacto mucho mayor en los establecimientos de salud. Algunos han quedado inoperativos. Igual se está trabajando para poder continuar la atención de los pacientes a través de la instalación de carpas y de otras estrategias para atender a los pacientes. Además, estas lluvias pueden en riesgo el incremento de otras enfermedades, como por ejemplo dengue, electrospirosis, zika, chikungunya. Entonces, el Ministerio de Salud también está atento para poder intervenir. ¿Esto se debe al empozamiento de agua, de lluvias, que mezcladas con otros residuos pueden generar estos focos infecciosos, cierto? Así es, el empozamiento de agua en algunos casos también, obviamente, afecta a la población y hace que las personas puedan tratar de almacenar agua de manera incorrecta, no cambiando el agua o limpiando los recipientes. Por otro lado, también es importante que la población sepa que hay riesgo de incrementarse en enfermedades de ricas agudas. Por eso es importante el consumo de agua segura. Ahora, respecto a los establecimientos de salud que nos mencionaba, que han sido en su mayoría afectados en la zona norte, en la costa norte de nuestro país, ¿de cuántos estamos hablando específicamente? ¿Estamos hablando de postas médicas? ¿De qué tipo de establecimientos hablamos? Sí, en la mayor parte son establecimientos puestos de salud, están muy urbanos a la orilla del río, y bueno, se están también haciendo todos los trabajos necesarios para poder garantizar que la atención que ha sido, estos establecimientos que han sido afectados, pueda derivarse a otros lugares para que sean atendidos. Se está trabajando a través de Inugier. Y en el caso, por ejemplo, de los campos de cultivos que también se han visto afectados, ¿está haciendo algún tipo de evaluación por parte del Ministerio de Salud? Porque en algunos casos, los productos que se obtienen de estos campos van finalmente a las mesas de los consumidores. No, bueno, en realidad no estamos haciendo ninguna evaluación, pero sí es importante recomendar a la población que todas las frutas y verduras deberían de consumirse después de haber lavado bien las frutas, en este caso usando agua segura, ¿no? Usando, por ejemplo, en un litro de agua, una cucharadita de lejía al 5%, y remojarlos por media hora para evitar, pues, que simplemente las enfermedades de ricas agudas. En los establecimientos de salud donde se están desarrollando el proceso de vacunación, ¿la situación dentro de este escenario es normal? ¿Se está atendiendo para el proceso de vacunación? Así es, en todos los establecimientos se están realizando no solamente la atención de los pacientes, sino también todas las actividades de salud pública, lo que es la vacunación, atención de crecimiento y desarrollo, para poder garantizar, pues, que la población tenga acceso a estos servicios. Y en el caso de la Costa Norte, Tumbes, Piura, Lambayeque, que son las regiones más afectadas, ¿se han registrado, de pronto, algunos cuadros de enfermedades infecciosas, estomacales? ¿Qué información tienes? Sí, bueno, hemos visto incremento de casos, principalmente en Tumbes y Piura, ¿no?, de enfermedades de ricas agudas, debido, obviamente, pues, que cuando hay estas inundaciones, ¿no?, se deja de consumir agua segura, en algunos casos, y eso puede incrementar, pues, el riesgo de enfermedades de ricas, ¿no? También estamos motorizando lo que ocurre con el dengue, porque estas son zonas donde hay un comportamiento epidémico de dengue, entonces se está trabajando también a través de, hay un decreto de emergencia que está descentralizando, por supuesto, a las regiones para que puedan enfrentar este problema del dengue. ¿Y hay cifras respecto a eso, por ejemplo, de las desinfecciones diarréicas o casos de dengue, en estas zonas en particular? Bueno, solamente para comentarle que hace como tres semanas, producto de las lluvias, hubo un brote importante en Tumbes, más de 1.700 casos de diarrea, en dos distritos, en Corrales y en Pampa Grande, y este brote se controló, y eso es importante tenerlo en cuenta, porque cuando hay lluvias, muchas veces se restringe la distribución de agua potable, entonces es importante que la población consuma agua segura, para evitar estas enfermedades de ricas a dudas. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, muy amable, que tengan buenas tardes.